La vida que el momento se desmanjó y desapareció Ya no te quiero, ya no te deseo, pero Solo te veo, solo te deseo, pero Vidas o entidad, sigue tu obviado, sigue tu obviado, sigue tu obviado, sigue obviado Vidas o entidad, cómo olvidar, dime cómo olvidar, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que no soy yo Y no voy a olvidar, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Y no voy a olvidar Dices que eramos felices, toda la pasión, toda la pasión Sé que te corté las alas, el dijo que va, el dijo que va Ya no te quiero, ya no te deseo, pero Solo te dejo, solo te deseo, pero Dices que soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Y no voy a olvidar, no voy a olvidar Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo Y no voy a olvidar, no voy a olvidar, no voy a olvidar Y por qué no me dices la verdad Sigo, siento, miraba, soy yo Y no voy a olvidar, no voy a olvidar Y por qué no me dices la verdad Y no voy a olvidar, no voy a olvidar Siento la verdad, sigo, siento, miraba Y no voy a olvidar, no voy a olvidar Siento albed durchaus sin misión, no de sticker단 Siento el pie, y la sigo porque tu amor Siento la mira, y la sigo porque tu amor Y la sigo que vive, y la sigo que no, sé que no, sé que solo, sé que yo soy oyente Siento el pie, y la sigo porque tu amor Siento el pie al, y la sigo porque tu amor ¡Gracias!